En los últimos días chicos ha salido una tendencia bastante perturbadora De nuevo es una tendencia basado en el personaje de videojuegos Sonic Ya después de Sonic.exe, ¿qué podíamos esperarnos? Pues chavales, ahora vamos a intentar descubrir todas las cintas secretas Sí, sí, cintas secretas de esta nueva tendencia llamada Sin Sonic Tapes O lo que es lo mismo, las cintas de Sin Sonic Está bastante mal Rocky, ya os aviso Pues en el día de hoy chavales vamos a hacer una reacción a las diferentes cintas que he ido encontrando por internet De hecho por aquí estoy viendo un canal que tiene parte 9, parte 4, parte 5 Y mirad, solamente en TikTok estoy viendo vídeos de 2,5 millones 2 millones por aquí, 2,3 que yo creo que esto no tiene nada que ver 1,9 millones que también, o sea, una auténtica locura Si alguien sabe de esto, porfa, en los comentarios intentad Dadme ahí un poquito más de información porque, madre mía Oye, voy a intentar, a ver, ¿dónde está este? Bueno, empezamos por el de parte 4 directamente De hecho, voy a irme a este canal y voy a mirar de la parte 4 hasta la parte que tenga De hecho aquí tiene la parte 9 Pero bueno, vamos a empezar por la parte 4 y así, pues nos hacemos una idea, ¿vale? Tiene estas 400.000 Y son vídeos cortitos por lo que veo, 39 segundos Chavales, un me gusta se agradece antes de que un bicho como este Un Sonic sin Sonic como este vaya por nosotros Bueno, vamos a intentar estar atentos, a ver Es un Sonic que da bastante mal rollo, eso es cierto Vamos a hacer un poquito de volumen Ahí, 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 ahí Vale, nos está mirando Nos está mirando, no sé si esto luego está embrujado o algo A ver, abre una especie como de botella O de botella de caja ¿Y qué es eso? No va a saltar ahora, ¿no? Vale, no hay un pajarito y una mariquita Eh, ¿hola? ¿Qué está pasando, chavales? ¡Oh! ¿Son todos así? Bueno, indagando un poco más He encontrado en YouTube unos vídeos más largos Que salieron hace un año Y no sé si es que se han hecho virales ahora o qué Voy a poner uno durante 2 minutos 52 Y vamos a ver qué nos encontramos aquí Porque... Porque ya que esto me lo censuren Y la cosa esta tiene bastante... Tiene bastante mal rollito, ¿eh? Vale, sí que está en plan cinta En plan cinta antigua Va a ver si obstaco algo Mirad, el Sonic ahora de repente me está mirando El Sonic de repente me está mirando Va a hacer algo, ¿verdad? Va a hacer algo, va a hacer algo, va a hacer algo, va a hacer algo Sí Vale A ver No sé si es una recopilación de cintas o algo así Vale Sistema de emergencia Esto está causado por algo desconocido Si hay mutilaciones severas Deben ser reportadas Muy turbio todo, ¿no? Vale, siguiente cinta Vale, a ver, a ver, a ver Tenemos un árbol Iba a ver si hay un Sonic ahí Son como grabaciones antiguas, ¿no? Sí, es una cámara de seguridad Ahora estamos viendo una puerta A ver, de la puerta va a pasar al árbol o algo No sé si el del árbol tenía que haber visto algo Esta es la parte de arriba de una casa El piso de arriba Deben ser una especie como de escaleras Vale, ya veo En el árbol veo unos pies Que deben ser los pies de Sonic Tío, da muy mal rollo Vale, ahora no le veo aquí, ¿eh? En esta no le veo No sé si lo veis vosotros Yo no veo nada, ¿eh? En esta no veo nada No sé, a través del cristal Pero no veo nada Creo que aquí tampoco veo nada Ha roto el cristal Se oye, se oye, se oye Se ha oído, se ha oído el cristal No está en el árbol Es como un bucle, ¿no? Que va mostrando el árbol La puerta y las escaleras Ahora va a estar la puerta rota Me imagino ¡Ay! ¡Hola! Amigo, ¿cómo estás? Vale ¿Y? Algo más, algo más, algo más A las escaleras, ¿no? ¿O qué? ¿O no va a haber escaleras? Vale, se ha ido corriendo Ahí está, subiendo las escaleras Está como todo en bucle Y claro, no está aquí No está en la puerta tampoco Va a haber sustado con la puerta, ¿no? Porque nos esperamos todos la puerta sin nada Vale, no, 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 no No hay sustado con la... ¿Qué acaba de pasar? Vale Hola Ostras ¡Oh, el Sonic, el devorador, chavales! Madre mía Madre mía Ya pasó, ¿no? ¿Va a haber otra cinta ahora o no? Ya, no hay más cinta ¡Mirad, mirad, mirad, chavales! El de antes El que habíamos visto antes Pero es más largo Mirad, mirad, mirad Lo habíamos visto más o menos hasta por aquí Vamos a continuar viéndolo Vale, vale, vale Atención, ¿eh? Atención Se lo carga ¿Vale? Al pájaro se lo carga Pero continúa Continúa Esta ¿Tiene un cerdito dentro o qué? ¿Se come? El cerdito que es como la parte de dentro del... Del... Del beat, la mariquita Vale, esto representa los juegos de verdad de Sonic Vale Se ve muchas zonas después Más tarde Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Ahí van a... Ah, que eso era un robot Vale, vale Es un robotito Y ha creado a otro ¿Tú eres el que me está metiendo la comida? ¿Me está metiendo cosas de metal en la comida? Uy, 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 uy Eso tendrá consecuencias Vale, ¿cómo que...? Qué mal rollo, ¿no? El bicho Sobre todo... O sea, a mí lo que más me perturba es el sonido, tío No le miremos a los ojos Yo lo estoy haciendo, pero no miréis a los ojos No le miréis a los ojos Vale, parece que no hay más, ¿no? Sí, 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 sí Vale, continuación Tenemos a Tails Uf, lo habéis oído, ¿no? Que le va a infectar o algo con su... Cosa... Su virus maligno Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Da muy mal rollo el bicho, ¿eh? Ahí está Tails Tiritando el pobre Que es el amigo de Sonic O sea, sois amigos, compañero ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Vaya tela, ¿no? Otra cinta Durante las pasadas tres semanas Ha habido... Se ha incrementado exponencialmente El número de personas desaparecidas Los reportes De personas desaparecidas Por culpa de este, ¿no? Muchos de esos reportes consistían en individuos Que eran llevados Fuera de sus propias casas De sus propios hogares Actualmente hay 942 personas Que han desaparecido Del área del condado de Hilltop Vale Vale, a ver, a ver, a ver ¿Y qué va a pasar? O sea, ha sido cosa del Sonic este Ni un solo cuerpo De estos individuos Ha sido Recuperado Muchas partidas de búsquedas Han salido A buscar Por los alrededores Por las malezas De Hilltop Pero Muchas de ellas Se han perdido también Madre mía ¿Pero qué está pasando, tío? A ver, a ver, a ver A ver si ahora hay un reportaje En vídeo o algo Hay una histeria colectiva Y el gobierno local Ya no sabe qué hacer Vale Bueno Mucho texto Poca acción Quiero acción Quiero acción Parece que la acción empieza Vale He oído por aquí algo Uy, uy, uy Yo había oído por aquí algo Vale, ya la Tails está infectado ¿No? Que no es lo que había dicho ¿Esto se contagia o qué? ¿En serio? Las imágenes que vas a ver ahora Se han recuperado ahora Son de los miembros de una De la cámara De los miembros de De una partida de búsqueda Vale, 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 vale De buscando a gente Y esto se ha recuperado Vale Bueno, cámara de fotos, ¿no? Porque no parece vídeo en realidad Atacando El Sonic atacando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo veo bien Ah, que se está llevando al cuerpo de alguien No volando Algo así Las imágenes de la criatura Han circulado online Pero las autoridades locales Han rehusado del conocimiento De esta existencia Madre mía, chavales Esto es muy bueno ¿Y esto lo hay en Roblox? ¿Hay cosas estas en Roblox? Vale Tenemos un Sonic pequeño Un Sonic más grande Un Sonic monstruoso A cuatro patas ¿Y qué más tenemos? Porque ahí cabe otro más, ¿no? Y una mano solamente O sea, lo de la música De estos chismes Me raya muchísimo ¡Eh! ¡Que es otra! ¡Es otra! ¡Es otra! El 14 de noviembre de 2006 El oficial de policía Fue llamado A patrullar el área Cerca de los límites Del bosque De Hilltop Vale Los reportes locales Oyeron Lloros muy altos Durante altas horas De la noche Voy a escuchar esos lloros, tío Que mal rollo, ¿no? Esto fue Las grabaciones recuperadas De la bodycam Del oficial Vale, vale, vale Me encantan los bodycams A ver, a ver, a ver ¡Qué guapo, tío! Vale Se oye el coche y todo, ¿eh? Oh, este está muy guapo Hecho, colega Vale, 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 vale No sé qué ha dicho No lo he escuchado bien Está todo muy oscuro, ¿eh? ¿Por qué no llevas linternas Señor oficial de policía? Una linternica No te vendría mal, ¿eh, compañero? Hola, ¿me puedes oír? ¿Hay alguien ahí? Bueno, empiezan a oírse cosas turbias Empiezan a oírse cosas turbias El mensaje ha quedado parado Porque lo has escuchado ¿Qué ha sido eso? ¿Qué demonios ha sido eso? Pero esto es una imagen, tío Mira cómo corre, mira cómo corre Realmente está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo Yo no sé si hay más vídeos actuales o algo ¿Se ha viralizado esto ahora por algo? Me lo tenéis que explicar vosotros en comentarios, ¿eh? ¿Por qué se ha viralizado esto de repente ahora? Qué guapa está Qué guapa está Porque parece que se vean ahí al fondo los ojos Pero no ¿Qué es eso, tío? Tiene los pezones, tiene ¿Qué le pasa? Tiene algo colgado aquí, ¿no? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué? Pero corre, ¿pero por qué no vas hacia el coche, tío? Llevas un rato corriendo Y ibas andando hace un momento El oficial, el cuerpo de policía fue encontrado El cuerpo del oficial de policía fue encontrado En una estatua En la estatua que aparece En el vídeo ¿Qué dices, tío? Sus interiores fueron eliminados Fueron quitados Y su cuerpo fue encontrado Menos de 24 horas después Después de la fecha de las grabaciones Y estaba en severo estado de descomposición en el cuerpo ¿Pero cómo puede ser eso, tío? Madre mía Yo no sé cuántos vídeos hay de estos Y no sé si existen más O han hecho más después de estos Vale, ahí está Lo han censurado, evidentemente Pero estaba Está ahí, supuestamente En la parte negra esa Rara Vaya tela, ¿no? El público recomienda evacuar las áreas De altas desapariciones Y este vídeo no ha sido público Es para no generar más alarma Más Más movida Más pánico Vale, y en principio Hay uno más Que este es de hace un mes Este es solo de hace un mes Vale Ojo, ojo, ojo Que este ya está Está más guapo hecho, ¿eh? Pasado Vale Parece una animación, ¿no? Este es el Sonic Porque tiene el pelo así Vale, vale, vale Volvemos otra vez a las A los reportes estos Antiguos Madre mía, madre mía A ver, a ver, a ver Dice Sonic se ha convertido En algo mucho más grande Y poderoso Para mantenerse Oculto Del público Vale Esto ya no solo Concierne A los Estados Unidos ¡Ojo! Que no estamos a salvo nadie Sonic está evolucionando De una En un ratio Muy rápido Y algo 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 va a ocurrir Próximamente, ¿no? Estamos en peligro Ha mostrado Increíble velocidad ¡Uh! Ha desaparecido, ¿no? O sea, está mucho más guapo Hecho como lo que es Las grabaciones como tal Que las imágenes del Sonic Debido a su tamaño Eh... La velocidad Con la que viaja Ahora es Súper tocha ¡Oh! Que está en mitad De las que se come la ciudad ¡Mira, mira! ¿What? Está comiéndose las ciudades Literalmente ya, ¿no? Madre mía Pero, pero, pero ¿Y esto, compañero? Realmente estaría muy guapo Que esto fuera En plan En plan vídeo, ¿no? Y no en plan imágenes Estaría muy, muy guapo Bueno, chavales Pues esto es Todo lo que he encontrado Actualmente Original De las cintas de Sonic De las cintas secretas de Sonic Si conocéis alguna extra Porfa Ponedmelo en comentarios Para yo Visualizarla Estudiarla un poco Y ver qué ocurre Así que, bueno Pues lo voy a dejar aquí Espero que reventéis el botón De me gusta Es muy importante Porque si no No vamos a dormir nadie esta noche Es muy importante Si ha llegado un nuevo Y quieres estar al tanto De posibles futuros Nuevos vídeos No olvides suscribirte Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos Chicos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!